Aunque no lo mereces, vine a verte de nuevo porque ya no quiero seguirme engañando Aunque a toda la gente le jure que mi amor por ti se ha acabado Si eso fuera verdad te aseguro que ya no te hubiera buscado Aunque no lo mereces, me he perdido el respeto y te vine a buscar porque me has hecho falta Aunque tú me recibas con esa sonrisa burlona en la cara Y a verte de nuevo y decirte que todo mi cuerpo te extraña Ya no pude aguantarme las ganas de estar otra vez a tu lado Yo te quiero aunque digas que pierdo mi tiempo, que soy un tarado Ya no pude aguantarme las ganas de verte de nuevo tan cerca Tanto es mi amor por ti que de plano he venido a humillarme a tu puerta Me haces falta y por eso te vine a buscar Aunque no lo merezcas Aunque no lo mereces, me he perdido el respeto y te vine a buscar porque me has hecho falta Aunque tú me recibas con esa sonrisa burlona en la cara Y a verte de nuevo y decirte que todo mi cuerpo te extraña Ya no pude aguantarme las ganas de estar otra vez a tu lado Yo te quiero aunque digas que pierdo mi tiempo, que soy un tarado Ya no pude aguantarme las ganas de verte de nuevo tan cerca Tanto es mi amor por ti que de plano he venido a humillarme a tu puerta Me haces falta y por eso te vine a buscar Aunque no lo merezcas Que pueda aguantarme las ganas de verte de nuevo tan cerca Tanto es mi amor por ti que mi amor por ti que de Stacy